Nazco como fruto del amor de María y José. María Teresa, ella venía del campo, desde muy pequeñita, bueno, se crió en una zona, en la décima región de nuestro país, en el sur. Mi padre también en la parte más rural de Santiago, de la capital. Ambos tienen una historia bien sacrificada, bien, más o menos en ese tiempo y en esos contextos la vida era así. Bien, sin embargo ellos todos sus dolores que pudieron haber tenido cuando pequeños lo han transformado en mucho amor y dedicación a su familia y les salió un hijo que tenía harto que debatirles, bien, así que hemos tenido una historia bien intensa, con mucho cariño en el trasfondo, pero con discusiones altos y bajos desde que yo era muy niño. Ahí está mi mamá, miren, me encanta su pelo en esa foto. Yo nací en el 88, tengo actualmente 33 años, esa es la foto más antigua que encontré, desde las que tenía por acá, tenía como 5 años en esa ocasión. Desde pequeño me interesaban los libros, o en realidad iba a una feria donde vendían cosas muy baratas, cosas como acá le dicen cachureo en Chile, y me acuerdo de ese libro porque lo compré por la portada, y creo que más o menos ese tipo de gustos, mi papá se sentía muy orgulloso porque me gustaban los libros, yo lo elegía si es que tenían la letra grande, si tenían dibujos, bueno, recordar que en ese tiempo no había mucho más que hacer, había mucho aburrimiento, también jugaba con mis amigos de la calle, o sea, de la calle, fútbol. En el año 97, cuando tenía aproximadamente 9 años, llegó una computadora a mi casa, y en ese mismo tiempo mi mamá estaba ya hace muy poquito con un bebé nuevo, que es Francisco, entonces tuve una relación muy directa con esa computadora, muchas horas al día, luego mi mamá se va a estudiar, y yo seguía en la computadora, desde que llegaba de la escuela, y no había internet, así que inventaba cosas que hacer, me metía por cualquier parte, cualquier información nueva que me dieran o idea, me gustaba probarla, y fue mi acompañante. También quería traer a este hombre, Da Vinci, recuerdo, no sé quién me lo dijo, pero era un profesor o profesora de historia, y me llamó mucho la atención, que era la primera vez que me hablaban de alguien que no era bueno para nada en específico, sino que era bueno para muchas cosas al mismo tiempo. Recuerdo estar siendo niño, y que me llegaba esa idea, y haciéndome preguntas de cómo se podía hacer, y en mi existencia material, he vuelto siempre a admirarme de la historia de esta persona. En el año 2002, un amigo de la escuela andaba con este libro, y me lo prestó. Recuerdo que quien lo escribía estaba muy enojado realmente, eso al menos yo interpreté en ese tiempo, nunca más volví a leer el libro, y cuando lo agarré hace un par de años, no me gustó mucho, o no lo entendí mucho, pero cuando niño lo leía mucho, especialmente porque estudié en una escuela católica, había hecho ya mi primera comunión, y empecé a ser bien crítico, como niño igual, no sé, yo tenía como 14, 13, 14 años, y peleaba mucho con, en el sentido de debate, con el profesor de religión que era un cura. Él me trató con mucho cariño igual, seguramente yo le pude haber sacado de quicio, pero aprendí mucho, y fue mi primer contacto real con la filosofía, en esa edad, y dado que a mis compañeros les encantaba que yo hiciera eso, me fui ganando, fui sintiéndome seguro en esa área de la filosofía. Una profesora también de filosofía y psicología que estaba en la escuela, me recomendó que leyera esto, bien, no lo leía, solo porque ella me lo había dicho, al principio no lo entendía, empecé a ver, sin embargo, cómo funcionaban las resistencias de las comunidades científicas, cuando alguien tenía una idea nueva, y que usualmente las personas que estaban defendiendo un paradigma nuevo no la iban a tener fácil, y que también empecé a entender también lo colectivo, me gustaba mucho la idea de que habían personas que tomaban trabajos de otras y la organizaban, y creo que también la ciencia en sí hoy es muy distinta a lo que realmente se puede explicar en ese libro, o al menos el pensamiento que tenemos nosotros como personas no científicas sobre ellas, especialmente en el momento que estamos. Me refiero ahí al pensamiento crítico. También me acordé de en esta investigación sobre mi historia, ¿cierto? Sobre este profesor que me enseñó todo lo que yo tenía que saber de historia, cuando en una clase dice niños, yo les miento, en todas mis clases yo les miento, quien me descubra en una mentira le voy a poner un 7 al libro, eso significaba que no iba a dar la mejor calificación, y él decía que no ponía 7 nunca, solamente a quien lo pillara mintiendo. Detrás de esa frase nos quería enseñar que la historia nunca tiene una sola versión, ¿bien? Y que por lo tanto no hay que creerle a nadie, realmente cuando esa persona te empieza a contar una verdad, no estaría. Y quería traer a este profesor que me marcó y que hace poco me di cuenta de lo profundo que era esa frase de ese juego que hacía. Igualmente me gustaban mucho los videojuegos, me llamaban la atención ese tipo de visualizaciones, ¿bien? Que permitía tomar decisiones basadas en datos, a esa edad manejaba equipos de fútbol, y eso gráfico, hasta ahora estoy atrás de lograr visualizar datos de personas de esa forma, especialmente acá en la escuela, ¿bien? Ese es mi trabajo actual, finalmente, pero lo estoy haciendo desde mi gusto por los videojuegos, en ese tiempo también en realidad exploré muchos juegos, tanto de deportes como de estrategia, rol, magic, que era un juego de cartas, muy entretenido, y que eso también me enseñó a hablar inglés jugando. Eso, en mi niñez, me gustaba mucho la filosofía, luego la psicología también, por mi profesora, sin embargo, algo que era bueno, que había, yo obtenido el puntaje, un puntaje súper bueno en la prueba para la selección universitaria, yo no lo tengo claro que habrá pasado, pero deseché las dos primeras, las dos primeras opciones, la primera porque no quería verme como un hippie, o sea, no quería verme como, como, como soy hoy, por lo tanto, me salté esa opción, psicología, no recuerdo muy bien, sin embargo, derecho creció mucho, derecho, al menos en Chile, en el contexto que estamos, bien, es como la carrera humanista con mayor prestigio y trayendo un poquito lo que habla Robert Kiyosaki, era la perfecta mentira acerca de que si yo elegía eso iba a ser feliz, que se iban a solucionar todos los problemas y que finalmente no podía desaprovechar esa oportunidad, así que entré a estudiar derecho, con los 17 años tuve que elegirlo y con una inmadurez que me duró toda la carrera, ahí estoy yo con mis amigos compartiendo, no estábamos estudiando, no estudiaba mucho, o estudiaba el día anterior, me amanecía y llegaba a la prueba a votar lo que podía retener y así fui pasando ramo por ramo con algunas excepciones que fueron algunas que le contaré luego de esta frase, bueno, que era mi consuelo en ese tiempo, bien, me preocupé de ser lo suficientemente tonto confiando en algún día aprender de esos errores, por fortuna no cometí ni un delito que yo sepa ni le hice daño a nadie pero me dediqué a ser tonto y estaba tranquilo con eso, bien, al mismo tiempo me gustaba mucho, me empezó a gustar el derecho laboral, pese a que en un principio lo consideraba de poco interés, porque la abuela de mi pareja de ese tiempo, de mi polola, polola le decimos en Chile, tenía un problema legal, o sea, había sido despedida de forma injustificada, y eso, bueno, me ofrecía ayudar y con esa ayuda empecé a investigar y aprender mucho, entonces ya cuando volví a las clases ya me sabía la materia, ya me sabía lo que estaban explicando y me acerqué hacia profesoras de derecho laboral y también terminé haciendo mi tesis, y junto a un amigo de ese tiempo, Camilo, empezamos aún en la universidad a ejercer ilegalmente la profesión como abogados en un estudio jurídico que se llamaba Urtuvia Compañía, que, bueno, generábamos dinero con eso, y al mismo tiempo un emprendimiento con base tecnológica en ese tiempo que era como súper innovador en realidad, pero muy caro, muy caro, que era un directorio virtual de empresas, la idea era conectar empresas que hicieran negocios, y nosotros cobraron una comisión. Bien, en resumidas cuentas, no fue mal, ¿por qué? porque lo que ganábamos de dinero en el estudio jurídico era absorbido totalmente por pagarle un sueldo a un practicante, o sea, no era mucho, pero cada mes había que pagar harto, bueno, el arriendo y todo eso, y no sabíamos qué hacer, no sabíamos qué hacer, si votara algún negocio, decidimos darle fin al negocio informático, mantenernos con el estudio jurídico, y en una noche de jugar PlayStation se nos ocurrió inventar Estudio Solar que fue un, que todavía existe, un centro, se llamaba Centro de Capacitación de Energía Renovable, ofrecíamos cursos de un día en un principio, de cuatro horas, después ocho horas, después veinte horas y luego cuarenta, fuimos evolucionando en el modelo, algo pionero, le copiamos a alguien que estaba haciendo las cosas a un nivel súper fácil de mejorar, y ahí empecé a hacer algo que no se relacionaba con mi carrera y me sentía bien haciendo cosas como coordinar, preocuparme de que las personas estén bien, tanto clientes como profesores que contratábamos de forma externa, y conocí a una persona que fue también mi pareja, si bien ya no estamos juntos, la recuerdo con mucho cariño, y ella procedía de Alemania, y en ese tiempo yo siempre había estado siguiendo el camino regular, seguía en la universidad sin ninguna novedad, y seguramente iba a terminar mi carrera y tener una familia y todo eso, pero ella me contó más o menos cómo era la cosa en Alemania, cómo los jóvenes, o al menos lo que ella me contaba, son mucho más libres, viajan, dan la vuelta al mundo antes de decidir todo ese tipo de cosas, y ella se llevó toda mi atención, entonces empecé a pensar en hacer otras cosas, ella vino a Chile, se devuelve a Alemania, y yo ya había completado estos pasos, la tesis sobre derecho laboral, la práctica en derecho de familia, y el examen de grado todavía no lo había hecho, y todavía no lo hago, y ella se va y nos empieza a ir bien en nuestros emprendimientos, el estudio jurídico le estaba yendo bien, yo estaba aprendiendo bastante, o sea, me apasionaba mucho la investigación, pero no era algo muy grande, especialmente porque nuestros clientes usualmente eran los malos, eran empleadores que consideraban que era legítimo llevar a cabo algunas prácticas que a mí no, hoy yo no lo haría, ya, bien, o andar cobrando cosas que son aburridas, gente que no paga gastos comunes de un condominio, entonces mi tiempo de usarlo en eso no me gustaba mucho, pero bueno, había que aprovechar, por así decirlo, y empezamos a vender más cursos, por así decirlo, pero nuestros profesores que eran externos empiezan a conversar entre ellos y se dan cuenta de que de que no habían de que no estaban ganando lo mismo, cuento corto, decidimos vender la empresa porque no habían, no estaban pidiendo más dinero y yo prefería liberarme, bien, lo vendimos más o menos en 4.000 dólares, compramos un auto y emprendimos una aventura, que más o menos lo explico parafraseando a un autor que sería un viaje personal con un desenlace incierto, y eso pasó, recorrimos con mi amigo Argentina, Uruguay, Brasil, nos separamos luego en Brasil y aprendí, bueno, a viajar con poco presupuesto, con un bajo presupuesto, con un auto que tenía problemas de freno, sin batería, o sea, problemas de batería, en realidad a sobrevivir y en Brasil, bueno, a también a romper las barreras del lenguaje, y no sé cómo, realmente me conseguí el dinero y me compré un pasaje a Alemania, bueno, no voy a entrar en detalles de que me detuvieron en el aeropuerto porque no me veía muy elegante, creo, cuando hice combinación en París, y estuve un mes allá, Almond me mostró su cultura, me explotaba la cabeza realmente con todo lo que, y todo lo bien que funcionaba, el respeto, algo muy poco usual, poco usual en mi contexto. Volviendo a Brasil, si ya en realidad viajaba con bajo presupuesto, acá ya tenía muy poco dinero. Entonces, tenía que pasar desde Río de Janeiro hacia, decidí ir a Bolivia, con un poquito de dinero, gastando, tenía que gastar dos dólares al día, esa era mi cuota, y en un restaurante universitario conocí a alguien que me compraba tickets, como si yo fuera universitario y así podía comer algo bueno y contundente. Y también, bueno, conocí a personas geniales, sacando, bueno, muchas, muchas, muchos aprendizajes de qué pasa cuando uno no tiene dinero, qué tiene, qué tiene que hacer, qué tiene que para entregar. Y volví a Chile, y mi plan fue ir a conversar con las personas que habían comprado el Otec, por fortuna les había ido mal, no habían podido hacer ningún curso, y yo tenía todo el conocimiento, lo había hecho por un par de años, entonces nos conectamos de nuevo, nos asociamos, dividimos la ganancia, ese era el acuerdo, y nos empezó a ir bien, ahí están mis socios, que son, bueno, grandes personas pero que ya tampoco sigo con ellos, y ahí aprendí harto, aprendí harto, antes me preocupaba más de coordinar, y empezó a ir bien, empezamos a contratar a personas, y yo estaba en la oficina, por lo tanto me convertí en la persona que coordinaba el trabajo, aprendí de liderazgo, ventas, especialmente por internet, y desde ahí mismo empezaba a aparecer el mindfulness, yo no sabía lo que era mindfulness, pensé que era como una, pensé que era un curso, después pensé que era un coaching o un entrenamiento, pero se decía que los grandes líderes o los grandes gerentes en Estados Unidos lo estaban usando mucho, y bueno, me tomé un curso acá, y desde ahí me conecté con eso y me ha ayudado mucho, y también ajedrez, empecé a jugar ajedrez, y hay algunos libros de pensadores de ajedrez que también me ayudaron mucho en ese camino, y llegamos a ser como 12 o 13 personas en esa empresa pagando un, bueno, ahí están mis amigos del ajedrez, perdón, para mencionarlo, hicimos un club clandestino de ajedrez, que jugábamos de noche con algunas sustancias y cerveza, bien, ahí compartíamos, reflexionábamos, hacíamos música y mucho ajedrez, también ahí aparece, algunas personas ya lo conocen, Mauro Rojas lo conocí de forma fortuita, y nos hicimos amigos muy rápidamente, parece que hablábamos el mismo idioma, ya, y él me fue a ayudar a, me fue a ayudar a Estudio Solar en algunos problemas que veía yo, en cuanto a que había, yo tenía muchos datos, pero no sabía qué hacer, y él como ingeniero informático me dijo, ya, démosle, empezamos a inventar algunas cosas, salimos en el diario con un invento, bien, lo pasamos, lo pasamos bien, y el padre de él me hizo una revisión bien esotérica, yo hasta ese momento era muy fanático solamente de la ciencia, por así decirlo, de la divulgación científica, de la mano de Carl Sagan especialmente, y en ese momento me, en una revisión me manda a, me manda a trabajar dos pecados que tenía yo, que venían insertos en mí de fábrica, que eran la envidia y la avaricia, yo al principio en un principio yo no lo no lo entendí, no me sentía ni envidioso ni avaro, pero sí le pude dar un sentido a eso, le inventé un sentido en cuanto a que yo estaba envidiando a personas que estaban haciendo cosas realmente importantes, si bien yo trabajaba en energía solar y sonaba muy muy bueno para el planeta, no así, no era tan así, en cuanto a que nuestros clientes usualmente buscaban hacer negocios, que también estaba bien, o sea, no había problema, pero no, yo me sentía mucho más activista que, que, que hombre de negocios, y que por lo mismo yo estaba reteniendo esto que era estudio solar o mi tiempo lo estaba lo estaba guardando para lo que realmente yo quería y me estaba entregando mi energía a ese a ese proyecto y dicho sea de paso luego de esa revisión esotérica empecé a empecé a cambiar realmente y renunció perdón, antes de eso también ayudó mucho el tema de la música india que yo había estado frustrado musicalmente desde niño como mi familia no había como mucho fomento a eso no pude avanzar en unos estudios de música que había hecho cuando más joven pero luego ya con dinero pude adquirir eso pagar clases y bueno me encontré con Juan El Gueda gran persona y bueno mi maestro musical y también una gran inspiración me acercó mucho a muchos temas de una ciencia más antigua ciencia védica podríamos decir y todo lo que incluye el movimiento Hare Krishna especialmente también aprendí a ser artista por así decirlo en escenarios y a separar qué es la presentación al proceso personal que uno tiene con las prácticas que uno tiene y entender que el arte puede estar en todas partes quería yo pensaba que iba a encontrarlo en la música pero no me siento tan artista de música sino que más del Excel y gracias al Excel empecé a a darme cuenta de distintas de distintas desigualdades e injusticias que teníamos en nuestra propia empresa y ese fue finalmente el motivo de una de un ultimátum por así decirlo para cambiar algunas cosas que no me gustaban y no me lo aceptaron así que me fui me fui y me preocupé de poder tener un seguro de vida por así decirlo de dinero para poder estar un año tranquilo equivocarme un año había ya aprendido también sobre Lean Startup que finalmente te dice aprende rápido barato o equivócate equivócate rápido barato entonces quería estar un año haciendo eso para encontrar o hacer algún tipo de emprendimiento digital con Mauro y resulta que me vine a me vine a ayudar a la escuela de mi mamá yo igual todavía tenía la base jurídica entonces ella justo estaba en un proceso de negociación colectiva no son personas mis padres que confían en cualquier persona así que estaba muy tranquilo con que yo estoy ahí en un rol en la mesa de negociación luego empecé a conversar con más personas empecé a a querer ayudar a cometer harto de errores queriendo ayudar y me empecé a a dedicar al tema de la transformación digital por así decirlo ya con mucha resistencia de en realidad de las personas que estaban en la escuela no sé si muchas muchas como que me confiaban en mí pero no me entendían yo creo que que era eso y y pasó que bueno me fui quedando más en la escuela más en la escuela luego me ofrecieron un contrato y bueno y hasta hasta ahora estoy acá empezamos con sala mágica que era un espacio para poder trabajar emprendimiento con lo que ya sabíamos con Mauro con estas metodologías tipo bootcamp y post-its y que a los niños y a las niñas les gustaba mucho participar y todo eso y fue bien 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 bonito y se aparece también en un en un taller este concepto del marco regenerativo ya qué significa esto que finalmente las cosas que nosotros estamos haciendo por ejemplo sostenibilidad nos da una suma cero bien y hoy día como todo va en decadencia declive no va a ser suficiente bien podríamos seguir manteniendo las cosas como están y no nos va no tenemos un buen pronóstico como personas que habitamos de forma responsable en el planeta y me quedé con lo regenerativo ya qué significaba eso que el esfuerzo si bien podría ser mayor y el trabajo más lento es precisamente eso es lo que hay que buscar bien trabajar lento sin prisa y en un evento Art of Hosting hice una promesa bien había una dinámica donde había que hacer una promesa para los próximos tres meses y luego el compañero de esa dinámica te iba a llamar y te iba a preguntar cómo te había ido y yo prometí que iba a hacer solamente acciones que estén orientadas hacia la regeneración ecosocial y también empecé a hacerlo y me quedé con una súper buena sensación me gustó mucho me gustó mucho en realidad el enfoque y se me quedó pegado anexado finalmente a mi hacer y fue así que también me di cuenta luego de alguna experiencia significativa que podía hacerlo de forma más ordenada yo lo estaba haciendo como muy 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 libre ya solo como Patricio así el pato el amigo como como de eso pero sentí que ya se estaban acumulando experiencias y las quise sistematizar entonces creé ataque hormiga que hoy defino de esa forma que sería como la propuesta de valor gestión de la colaboración inteligencia colectiva y regeneración ecosocial y en eso en eso me he mantenido bien últimamente y si bueno yo ya estoy terminando casi casi terminando y genial si alguien quiere saber más más de eso estamos en internet aunque también estoy algo desapegado porque es un proyecto que no tiene prisa no tiene algún afán en particular pero ya tiene algunas acciones que están corriendo que me gustan mucho finalmente es mi trabajo hobby y mi laboratorio también bueno en estas fotos no se ve mi cara aparezco medio enterrado pero hay una chica ahí que conocí que se llama bueno Fanny mi actual compañera a quien a quien conocí en ese en ese taller también está Jenny Aros de hecho Jenny me dijo oye Pato tengo un taller de tengo un taller de clown ¿te interesa? y yo le dije ya po y me decía pero este taller es súper exclusivo o sea voy a ver si te dejan entrar y ahí fui era ese mismo día y Fanny ella había había hecho el camino más largo se había programado lo había pagado con mucha anticipación y ahí nos conocimos nos nos gustamos por así decirlo yo creo en realidad y pero nada más no pasó nada más hasta que en cuarentena en cuarentena nos hablamos bien y y tuvimos un encuentro cuarentenado y luego ya se le olvidó volver a su casa y estamos hasta hoy juntos hemos estado iniciando proyectos bien bien loco bien simples pero loco en el sentido de que bueno ya formada como contadora y apasionada la fotografía se nos ocurrió empezar a hacer videos y también bueno es una de las cosas que hacemos que es un bonito proyecto en conjunto y se imaginarán que desafiante también trabajar con la pareja pero ha sido ha sido muy bello una gran instancia para ambos y creo que ah ya y esto bueno para finalizar y que me gustaría que como dejar solamente esta idea yo creo el collage me siento muy 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 reflejado en este tipo de arte visual en cuanto a que piezas de distintas partes pueden crear otras cosas que usualmente trabajo creando cosas pequeñas bien cosas pequeñas pero que se van conectando con otras cosas pequeñas que que pude haber tenido acceso también soy un gran imitador en realidad modelador podría decir en un libro apareció que decía que bueno no es copiar la otra persona sino que tomar alguna característica que te guste de ella y vivirla bien por lo tanto ¿qué puedo hacer con esto? aprovechar de saludar a todos mis compañeros y compañeras de la escuela saber que aprendo mucho a muchos de ustedes por fortuna también he podido apoyar de forma más profunda en en esta red ¿cierto? y y me voy nutriendo me voy nutriendo siento que siento que va mucho de estar presente de estar agradeciendo y especialmente desde un paradigma de abundancia bien en donde todo es bueno en realidad todo lo creado tiene una potencia especial tiene algo que es más importante finalmente que los juicios que nosotros podamos tener sobre nosotros o sobre sobre los demás y así que respeto me logro respetar como un bonito rompecabezas de de experiencias siempre siempre revisando los límites que me voy poniendo y como en realidad tanto los colores a veces no esto puede ser más volado de lo que lo que voy a decir pero a veces no nos gusta algo y consideramos que no eso no va con eso no 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 muchos no y creo que en el collage se dan todos los sí y bueno por ahí van mis talentos que son de mezclar de mezclar cosas que ya existen con esto me quería hacer cargo de de algo que no sé si escribí yo pero creo que fue etna que decía que yo era creativo bueno en realidad si les puedo compartir algo sobre eso sobre la sobre mi creatividad no es más que copiar y transformar bien cosas y jugar y creo que con eso estamos muchas gracias muchas gracias patricio por la por la experiencia por por compartir esa esa visión de vida digamos interesante y además diferente de lo que venimos viendo acostumbrados a ver si alguna persona tiene alguna pregunta puede hacerlo en este instante puede ser en el chat o también puede ser activa el micrófono y lo escuchamos para compartir alguna pregunta con respecto a nuestro amigo patricio además fíjate me parece interesante lo que decía lo que decía patricio del tema de la creatividad aún cuando dices que te encargas de copiar y transformar en el fondo hay un talento natural todo ser humano cada uno de nosotros tiene un talento natural pues lo que uno tiene es que en ese camino buscarlo descubrirlo y ya cuando lo descubre pues seguramente las cosas se van a dar de manera fácil y se dan fácil que a lo mejor tú no lo ves pareciera que para otra persona es difícil para ti es fácil justamente porque es un talento digamos natural que tienes allí por aquí Carlos nos comenta cuantas experiencias en tan poco tiempo de vida comparto la opinión que dice Carlos John por acá nos comparte que tiene una pregunta podríamos abrirle ahí el micrófono a John para que haga la pregunta está abierto ahorita muy bien John puedes hacer la pregunta hola saludos a todos buenísimo Pato siempre he pensado que nosotros todos somos uno cada vez que escucho los charlómetros ya sea en vivo o por o por las otras plataformas siempre veo que somos uno somos iguales y tenemos muchas cosas afín mi pregunta es si sigue con el tema de estudio solar o con todo el tema de la energía solar porque estamos aquí en Venezuela probando y empezando con esos temas y también luego a trabajar con niños gracias bueno sobre energía solar te puedo dar el dato de mis socios no yo ya no sigo no sigo en ese en ese mundo pero sí acerca de trabajo con niños bueno los últimos tres años he trabajado y gran parte de ese trabajo ha sido volver a conectarme con mi niñez algo así como recordar mi infancia ver que me gustaba confiar en que eso es bueno que está limpio y es puro y y continuar así que tengo muchos amigos y amigas que son menores de edad y que no sé compartirte también que que me pasó algo muy bonito cuando habían terminado las clases el año antepasado y había que venir a trabajar igual no había niños ni niñas en la escuela y me sentí con nostalgia bien y empecé a tratar de observar esa emoción y me di cuenta de que tenía que me que me importaba ver a los niños y niñas no como usuarios del servicio educativo sino que me me gustaba estar con ellos así como me gustaba estar con mi amigo más más querido y de cierta forma empecé desde ahí a trabajar eso en mí en cómo en cómo a veces nos empezamos a desconectar y compartirles desde ahí que una vez Humberto Maturana hablaba acerca de que somos los humanos seres neoténicos creo que esa es la palabra neoténicos en el sentido de que a diferencia de otros seres del reino animal no tenemos ningún tipo de transformación crítica en nuestra evolución como en nuestra vida por ejemplo una mariposa cierto que primero fue oruga luego de mariposa nosotros nunca tenemos eso bien es una vendría siendo una ilusión separar la infancia de la niñez y la niñez de la de la vejez y él lo lo quería como dar como confirmar lo que él estaba diciendo a través de 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 hacernos pensar en cómo son los abuelos cómo son las abuelas que ella cómo son son juguetones le gusta reír le gusta nacer cosas que son muy similares a lo que hacen los niños y las niñas bien así que eso eso me ha ayudado mucho a darme cuenta que soy un niño soy una niña y que mis compañeros y compañeras de trabajo también lo son nunca nunca hemos dejado de de ser eso amigo John buenísimo pato buenísimo y si bueno te voy a estar también compartiendo todo lo que trabajamos con niños aquí y ahí pues seguimos con nuestro niño interno yo también tengo el niño y nunca lo he dejado salir gracias me alegro de gracias John ahí en el chat también aparece ahí tenemos una pregunta que dice como las hace Magda ¿cómo manejaste las expectativas de los demás sobre lo normal o aquello que supuestamente es éxito seguro versus la novedad de tus métodos? bueno mencionar que mis padres papá y mamá estaban yo sentí que se decepcionaron mucho y se decepcionaban cada vez más en cuanto yo me iba alejando de de terminar la universidad ¿bien? y empezaba a observar a mis compañeros que sí estaban terminándola ¿y qué pasó? yo ya estaba trabajando en estudios solar y saqué una cuenta súper simple dije ya ¿cuántos abogados están saliendo todos los años? bueno 16.000 creo que eran ¿cuántas personas están desarrollando emprendimientos en energías renovables en Chile a esta edad? y yo no conocía a muchas personas más así que fue simple para mí optar por ser lo más acuariano y quedarme con esa opción y si bien no fue un proceso de un día para otro llegué a un punto en donde ya estaba muy claro y creo que eso eso fue la libertad también cuando cuando viajé y a la vuelta ya lo tenía como muy 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 claro de que no de que era como una carrera muy que a diferencia por ejemplo de biología no había muchos descubrimientos no había creatividad usualmente la creatividad se usa para para fines que son mezquinos o egoístas en el derecho para clientes que cometen errores o que bueno cosas cosas de ese estilo así que no fue tan difícil lo que más me costó fueron todos esos años de tratar de de querer lograrlo de sentirme mal de que me quitaba el sueño de tener conversaciones ahí donde yo me tenía que justificar de por qué no lo estaba haciendo y luego pasar a a estar feliz con una sonrisa sabiendo que que había solamente que agradecer esa experiencia para darme cuenta de que yo quería algo más algo distinto eso que bueno gracias por la pregunta por ahí hay otra un comentario y una pregunta dice generar la capacidad de pato por atreverse con los emprendimientos y propuestas de la vida tal cantidad de aprendizajes son pura energía mi pregunta va para localizar cómo aprendiste a trabajar con tan buena actitud y energía sobre todo al menos cuando te vemos como tú con tus compañeros bueno de partida algo que podría ayudar a responder eso como que todos los días estoy haciéndolo pero algo que me representa es la idea de no dividirme en el sentido de estar siendo coherente si yo voy a hacer algo hay una decisión y hay una voluntad de hacerlo bien usualmente no hago cosas que no me hacen sentido bien por lo tanto no me queda nada más que disfrutarlo igualmente tengo y también estoy por así decirlo trabajando mucho la ira no en el sentido de que esté mala sino que hay muchas cosas injustas que suceden y eso me saca me saca un poquito pero también aprendiendo a legitimar eso que hoy día al menos en Chile está generando cambios importantes ya eso creo que me gusta mucho que la coherencia entre lo que yo quiero hacer y el hacer es un regalo que me doy por eso creo que me han observado trabajar contento eso que bueno y por aquí bueno Magda dice gracias Pato que fue lo que más importante ya nos quedan unos minuticos que fue lo más importante que experimentaste y que aplicas en tu emprendimiento y por aquí hay otra pregunta que la voy a unir con esta que dice Mónica se hace una pregunta cuál es cuál es tu sueño de vida o tu propósito en tus palabras cómo lo llamarías o cómo lo explicarías bien aprendí muchas cosas en Europa fui tres veces por razones amorosas pero manteniendo la misma curiosidad y especialmente el respeto lo que las cosas que se pudieran llegar a hacer en temas de organización comunitaria no sé que se separaban la basura no sé en Alemania especialmente es un país como muy muy evolucionado independiente de que igualmente son líderes en la industria de armas pero siento que siento que se puede confiar en las personas bien pero esas personas no tienen como hay que tratarlas con respeto eso 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 aprendí y bueno de emprendimientos que aprendí viajando en el mundo más bien en Startup Weekend que es un evento de innovación que aprendí a a trabajar en base a prototipos a no hacer como bien lo más humilde posible de que alguien muestre algo y que es muy bonito o sea aprendí a tomarlo a tomarme bien cuando las personas empezaban a decirme las cosas que estaban mal en mi trabajo a mantener y quedarme cuando las cosas son incómodas bien pero especialmente que creo que viajando por el mundo con poco dinero aprendí que el dinero no es lo más importante de hecho cuando volví a Chile el capital inicial fueron 200 fueron 150 fueron 200 dólares para reactivar Estudio Solar así que más o menos yo ya había y bueno y tuve que dormir en el sofá de la oficina pintar bueno hice muchas cosas que yo ya me había entrenado mucho que dormir en el sofá en el piso así que todo todo fluyó por ahí ser mucho más sentirse menos importante también muy bien y de la y de la pregunta de Moni bueno no sé no lo sé en el sentido racional pero lo siento o sea me siento bien haciendo las cosas en algún momento decía mi propósito es este lo tengo súper claro y después la próxima la semana siguiente decía no no me quiero ir de acá así que no creo que no no es no es algo que yo pueda bajar a a la definición sin embargo creo que lo que más me me acerca a esa a esa respuesta es ser una buena persona aportar bien aportar activamente me siento me siento contento al servicio de hecho acá en mi empleo me gusta ser como el backstage o la persona que puede ayudar a otra a hacer cosas estar al servicio creo que por ahí va seguramente para lo que más disfruto lo que más disfruto eso bueno muchas gracias ya nos quedan hay unos minutitos y me gustaría que nos dejaran en el chat una pregunta completáramos una frase ¿qué me deja esta charla? esta charla me deja y coloquemos allí con qué palabra nos iríamos hoy en esta en esta conversación con Patricio ¿qué me deja esta conversación? ¿qué me deja esta charla? escribimos ahí en el chat para compartirla también con con Patricio y bueno y ahí sí vamos a ir cerrando sin antes agradecerles el espacio de ustedes muy bien por aquí Sebastián dice mucho gozo extrañabilidad libertad y coherencia me da inspiración es más que me deja inspirar acción me da una gran inspiración coraje esta charla deja el colaje de vida hermosa persona atreverse a emprender y no dejar de ser niño muy bien gracias Mauricio dice humildad y convicción vivir en plenitud cada minuto vale fluir con lo que somos y con nuestros entornos crear es fluir muy bien fíjate todas las cosas que dejaste en esta pequeña conversación Patricio nada pues no me queda más sino agradecerles el espacio que se hayan tomado un tiempito de su vida para poder compartir esta experiencia con Patricio nos vemos en una próxima oportunidad ya tendremos por ahí a Sebastián que es el próximo charlatómetro que tenemos no se vayan a perder ese charlatómetro que también van a estar tan buenos como han sido los anteriores todos han sido bien particulares ese también lo va a ser y nos vemos dentro de dos martes feliz tarde feliz almuerzo feliz y bendecido día para cada uno de ustedes y Carles me dice buena actitud y valentía a cada paso y bueno agradecerles a Edna que acompañó a Patricio a Nati que estuvo por ahí como dice Patricio bajo backstage ayudándonos un poquito con la plataforma de Telegram y bueno Patricio gracias a ti por compartirnos esa experiencia de vida chicos nos vemos entonces en una próxima oportunidad hasta el próximo dentro de dos martes